El portero inglés Jordan Pickford fue el héroe de la victoria de su selección en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. El jugador de Leverton, que paró un lanzamiento de penalti al colombiano Carlos Baca, ha pasado en menos de una semana de las burlas por su gol encajado ante Bélgica a ser venerado por su actuación en la tanda de penaltis, es 10 centímetros más bajo que yo, creo que yo si hubiera atrapado el disparo de Januzaj, dijo sobre Pickford el portero belga Thibaut Courtois después del Inglaterra, Bélgica en el que el portero de Inglaterra encajó un gol del jugador de la Real Sociedad Anand Januzaj. Cuestionado también por barcas sagradas de la selección inglesa como los exdefensores de Arineve Lollé y Dixon por ese zurdazo del extremo belga al que no supo poner respuesta, el portero inglés de 24 años, Washington, Inglaterra 1994, tuvo su reivindicación tras su parada decisiva en los lanzamientos de penalti. El portero inglés fue cuestionado en fase de grupos por el gol encajado ante Bélgica fue en el cuarto lanzamiento de la selección Colombia, cuando el marcador mostraba un igualado 3-3 trazos fallos de Jordan Henderson y Mateus Uribe, cuando el portero formado en el Sunderland tuvo su momento de oro. Como en los lanzamientos anteriores, el meta inglés tocó el larguero, dio varios saltos sobre la línea de gol y extendió los brazos. Baka tomó una carrerilla corta. 1, 2, 3 pasos, y disparo. Pickford se venció hacia su derecha, el balón iba al centro a media altura y el guardameta del Everton inglés tuvo el tiempo justo de extender el brazo izquierdo para interceptar el disparo. Se incorporó, y celebró con rabia con el puño izquierdo, sabedor de que el pase a cuartos de final estaba a un disparo. El que acertó a su compañero a Eric Dyer, los jugadores ingleses celebran el pase a cuartos con Jordan Pickford, el héroe de la tanda de penaltis. No me importa si no soy el portero más alto, pero tengo potencia y habilidad. Se trata de estar acertado en el momento justo y yo lo hice, aseguró el guardameta tras el partido, en un mensaje velado tanto para Courtois como para todos aquellos que habían dudado de él en anteriores ocasiones. Pickford llegó a Rusia 2018 sin haber disputado más que tres amistosos, ya que Hart fue el meta de toda la clasificación mundialista y Jack Batlan tuvo el último partido del grupo ante Lituania. Inglaterra lleva largos años en busca de un portero de garantías para su selección. Pickford fue seleccionado por Gerrit Soutuate, que decidió dejar en casa al experimentado Hoy Hart, sin minutos en el West End durante la última parte de la temporada desplazado por el español Adrián San Miguel. Pickford llegó al Mundial de Rusia sin haber disputado ningún partido oficial. En Inglaterra el guardameta de Leverton se convirtió hace menos de un año en el traspaso más alto de la historia por un portero en la Premier League, 30 millones de libras, unos 34 millones de euros, que pagó el equipo Tofé al Sunderland. El club en el que se formó. Pese a las críticas, el guardameta de los tres leones ha tenido un buen valedor en su carrera, el histórico guardameta inglés Peter Shilton, cuya carrera abarca tres décadas, de finales de los 60 a los primeros 90, y que ostenta el récord de apariciones con la selección de Inglaterra, con 125 partidos. Me parece que es un portero con confianza, buena colocación y creo que hasta ahora no tuvo ninguna opción en los goles que encajó Inglaterra, dijo tras las críticas con el gol de Januzaj en el partido contra Bélgica. El veterano portero pidió clemencia para el joven meta de Inglaterra, y este correspondió con una parada que pone a los tres leones en cuartos de final de un Mundial 12 años después. Inglaterra, el doctor de 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 Inglaterra. ¡Gracias!